Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Y ve ya ahora como la autoridad de Namira con cariño le iba a ir a cerrar su negocio a una vecina de Patulul. Vea la reacción. Sí. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes. ¿Será que me prestan su patente de comercio? Fíjese que no la tengo a la mano porque es mi esposo la que la tiene, pero si me da tiempo. ¿Qué más necesitamos? Pues tiempo es lo que menos tenemos. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero si debes tener tiempo. No sé, yo mire, estamos grabando para nuestra seguridad, seguridad de usted y para tener evidencia de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Claro, por supuesto. La cuestión es que sí necesitamos eso lo más pronto que pueda porque si no vamos a proceder. ¿Van a cerrar el negocio o no? Sí, pues. Vamos a proceder. Ahorita viene mi hijo y se las va a enseñar. ¿Qué más necesita? Sí, hablamos con su hijo entonces mejor. ¿Sí? Sí. ¿Va? ¿En cuánto tiempo vienen? 15 minutos. Madre mía, entonces vamos a esperar a la afuera entonces. Y como no entregaron rápido a la patente, le secó el lugar. Cierrenme la cita de una vez, por favor. Le di tiempo y ni siquiera me dio tiempo. ¿Puede dar tiempo? Yo creo que tengo tiempo. No, no, no. ¿Pero de dónde vienen? ¿De dónde vienen? De la Multisectorial de Ambiente y Humo y Protección. ¿Cómo así? ¿De dónde? De la Multisectorial y Protección del Medio Ambiente y del Humo. Me salen, por favor. Señores, me pueden desalojar el lugar, por favor, todos. Se me desalojan todos, por favor, acá. Todos se me desalojan. ¿Pero por qué? Porque este lugar lo estamos cerrando el día de hoy por falsas cosas que han pasado acá. ¿Por qué? Está sucediendo con ella. Si me hacen el favor, para acá todos. Por favor. Por favor, y es más, usted se va para afuera también, se me sale del negocio. Se me sale y se me retiene, se me retiene. Ustedes me están faltando respeto a mí porque no se identifican. Sí, fíjese y hablamos. Como usted quiera, si usted va a actuar, actúe. Sálgase. No, sáqueme. Si usted quiere, sáqueme. Sáqueme. Si usted puede, sáqueme. No, no, no. Sáqueme. Por favor. Por favor. No. Si usted puede, sáqueme. O sáqueme con quien sea. Pero yo no me salgo. Tendré que llamar a alguien para que la dé. Bueno, llame a una mujer que es la que tiene que... Llámame al grande, vos. Llámame al grande que sea. Llámame al grande para que me lo saque. Vení. Vení. A ella. A ella. A ella hay que sacar. A ella hay que sacar. A ella. A ella. A ella.